Manualidades Geli. Aprende y crea. Estas son manualidades útiles que puedes hacer para el hogar. Idea 1. Repisas hechas con perchas. Con perchas y tablas de madera puedes hacer unas repisas que sirven muy bien para decorar tu hogar y también puedes darle la utilidad que desees. Idea 2. Zapatera de perchas y tablas. También puedes usar los mismos materiales para hacer una zapatera para colocar en el suelo en cualquier parte de tu hogar. Te será sumamente útil. Idea 3. Portallaves de utensilios. Acá te mostramos dos modelos de portallaves que puedes hacer reciclando utensilios de cocina. Deja volar tu creatividad y crea tu propia idea. Idea 4. Manualidad de perchero original. De esta manera podrás hacer un perchero muy lindo y original para colocar en tu hogar y sacarle muchísimo provecho. Idea 5. Porta utensilios de cocina de pared. Con ralladores de queso y tablas podrás hacer esta manualidad que es decorativa y además es muy útil en la cocina. Idea 6. Otro modelo de porta utensilios. Esta es otra manualidad preciosa que puedes hacer con una percha. Un poco de crochet y botellas recicladas. Es ideal para colocar utensilios de cocina. Idea 7. Corta lápices coloridos. Con frascos de vidrio reciclados y pinturas podrás hacer esta manualidad hermosa y que también será muy útil en tu estudio u oficina en casa. Idea 8. Posavasos de corchos. Recicla muchos corchos y córtalos en rodajas como estas. Luego pégalas con las formas que quieras para hacer estos posavasos que funcionan muy bien para cosas calientes como puedes ver. Idea 9. Soportes para toallas. Utiliza cuerda y unos ganchos o clavos para hacer unos soportes espectaculares para colocar en tu baño. Son una idea de decoración genial y también son muy útiles. Idea 10. Lámparas con frascos de vidrio. Recicla frascos de vidrio y con un poco de crochet y cinta podrás hacer unas hermosas lámparas para decorar e iluminar tu hogar. Puedes colocar luces de pilas si te preocupa usar velas. Idea 11. Organizadores de pared hechos con jeans viejos. Con bastidores de tela redondos y jeans viejos puedes hacer fácilmente estos hermosos organizadores de pared que además de verse llamativos, son muy útiles. Idea 12. Floreros colgantes. Con esta manualidad sumamente fácil de hacer podrás decorar y dar un toque distinto a tu hogar. Como puedes ver solo necesitas botellas y cuerda para hacerlos. Idea 13. Porta escobilla de baño. Si se te ha roto el porte escobilla que suelen traer las escobillas, no te preocupes. Puedes hacer uno muy fácilmente con una botella de detergente o de suavizante. Idea 14. Repisa para cocina. Para esta manualidad necesitas reciclar unas puertas de armario como estas y luego pintarlas y colocar ganchos. Así de fácil tendrás una pieza única y muy útil en tu cocina. Idea 15. Soporte para colgar cadenas. Con pomos de gavetas y tablas de madera puedes hacer tú misma esta manualidad tan espectacular que además de ser útil se verá muy bien. Idea 16. Soporte creativo para rollos de papel. Toma varios palos de madera y cuerda para hacer esta manualidad tan original. Solo debes asegurarte de hacer nudos que puedas soltar en cada palo de madera para sacar los rollos de papel cómodamente. Si te han gustado estas manualidades no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea.